Como han sido las últimas elecciones, una jornada en paz, las escuelas, por la información que tengo del Ministro de Seguridad y por la gente que está en el interior, estamos abriendo en todas las escuelas con normalidad, creo que la jornada de hoy es tan importante que merece el respeto y la responsabilidad que tenemos que poner todos, digamos, en el día de hoy, más allá de que la elección más importante es la elección del Presidente, creo que tenemos la responsabilidad también en pensar en lo grande, pero pensar en el pago chico, tenemos que pensar en nuestra provincia de Jujuy. Lo primero de todo, vamos a seguir trabajando en la provincia, nosotros tenemos elegido, los jujeños hemos elegido ya quién va a gobernar a partir del 10 de diciembre, y estamos en ese proyecto, digamos, nuestro proyecto no tiene el vencimiento el 10 de diciembre, tiene el del 2019, sino el del 2023, y vamos a seguir trabajando a partir de mañana en ese proyecto. Ahora, en lo que tiene que ver con el contexto nacional, hay que ver cuál va a ser el resultado el 10 de diciembre, yo espero que cualquiera fuera el resultado de hoy, mañana no tengamos corridas económicas, no tengamos ningún tipo de contratiempo, y que seamos capaces de respetar las decisiones de la mayoría, todo, gane quien gane, a partir del 10 de diciembre tendremos que gobernar. Obviamente que para nuestra provincia, si gana el Presidente Mauricio Macri va a ser más fácil, pero si no llegara a ser el Presidente Macri, vamos a gestionar y vamos a hacer las cosas que tengamos que hacer. Creo fundamentalmente en la capacidad de gestión y en la capacidad política de nuestro gobernador.